Hola, bienvenido a las fallas de Burriana. Sí, porque en la provincia de Castellón también hay fallas. Hay dos pueblos que celebran las fallas a pesar de estar en Castellón. Uno de ellos es Burriana, el otro es Benicarlo, y que yo sepa, pues no hay más. Ahora mismo estoy yendo por las calles hacia el centro para que veamos las fallas y también voy a contarte la historia de por qué hay fallas aquí. Como puedes ver es un pueblo pequeño al sur de Castellón, a unos 7-8 minutos en coche y es un pueblo tranquilo todo el año. Hoy posiblemente veamos a más gente por el tema de que son fallas y demás. Y siempre he estado muy unido a Valencia. La historia dice que en el año 1921, el párroco de aquí, se le ocurrió la idea de hacer fallas como estaban haciendo en Valencia. Como aquí había mucho cultivo de naranja y en aquel momento se ganaba mucho dinero y les iba muy bien, pues pensaron que sería una buena idea dedicar un poco de dinero a hacer lo que fue la primera falla de aquí. La primera falla se burlaba de los agricultores que se gastaban todo el dinero rápido y también aprovecharon para meter algo de crítica social de un campesino que le habían robado y había salido persiguiendo a los ladrones o algo así. Y al principio parecía una idea un poco loca, que la gente no quería participar. Pero a medida que fueron viendo cómo se montaba, pues empezaron a participar, a llevar ropa, y incluso un dibujante que en aquel momento era conocido, pues hizo algunas caricaturas para la falla. La idea pues fue a más y se ha convertido en lo que son las fallas hoy de Burriana. También me parece muy gracioso que al párroco le llamaran el liante. De momento esto está muy tranquilo y es el primer día y en una hora pues se supone que empezarán las falleras y la reina a visitar las fallas. Todavía creo que están montando, ahí de hecho están montando una. Vamos a ver. Bueno, yo creo que está muy induction. Pues ya venía,isations de aerobgens, ¡Tú eres tú! Con la primavera arriba, las flores ponen en posesión, los campos están plenos de vida, de alegría y de color. Cuando llega la primavera, aunque ahora ya es otoño, las flores toman posesión, los campos están llenos de vida, de alegría y de color. Claro, las fallas se hacen tradicionalmente en verano, ahí en verano, en primavera, se hacen en marzo. ¡Suscríbete al canal! Este aprendiz de pintor, que aquí va de moderno, es más estafador, no sabe pintar ni hacer nada. Aquí tenemos unos fusilando a un pintor. ¡Suscríbete al canal! 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 Todavía están montando. Estas son las fallas infantiles de aquí. No es la plaza del ayuntamiento pero es la que está al lado. Pablo, venga estos polos. Ya es, cabrón. Las fallas de Burriana son más pequeñas que las de Valencia, pero tienen la ventaja de que te puedes acercar más y puedes disfrutarlas más y normalmente con menos gente. Decían que ya estaban plantadas, pero parece que se les echa el tiempo encima. Esta es muy bonita. Hay un hombre ahí arriba, en la grúa. Capricho fiscal. Capricho fallero. También Burriana a veces hace muchas fallas con temática local, porque claro, a nivel nacional ya están las de Valencia, ya que aprovechan para hablar de sus temas. Y eso hace que muchas veces no se entienda, para el extranjero, digamos, el que viene de fuera, pues que no entienda un poco de qué están hablando. No, 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 no Esto sí que es un unboxing bueno. Un unboxing de las fallas. Aquí está la infantil todavía por abrir. Es una chica bebiendo una especie de cóctel donde sale un gato, unos pajaritos, todo muy cookie. Y esta sigue la falla de la plaza del ayuntamiento. Como siempre las noticias ponía que ya estaban plantadas. No te puedes quedar de las noticias. Tenemos la del ayuntamiento, vamos a ver de qué va. Equipo de gobierno, es una chica gorda. Vamos a ver. Vamos a ver. Vamos a ver. Vamos a ver. Vale, esta es la oposición. Ahora lo entiendo. La oposición se supone que es una chica guapa y con un vestido. El equipo de gobierno es una gorda. Y aquí hay como un cocinero. Y aquí hay como un cocinero. Lo entiendo. Y aquí tenemos una gorda que es como un mosquito que pone sangre con ceba, con ceba, con grasa. Esto es una broma se supone en el Arenal Sound. Y aquí un restaurante chino. Bueno, me voy a alejar para decir esto porque creo que esta falla es horrorosa. Esta falla es muy fea. Los muñecos están muy mal hechos. Lo siento por el artista fallero, pero parece muy fea. Con el curro que tiene, pero bueno, sobre gustos. Mi gusto es que es fea y que no tiene gracia. No te ofendas si eres de Valencia o de Burriana. Aquí, oye, cada uno pina. Me parece que las caras y las formas están muy mal hechas. Bueno, voy a dejarlo aquí y seguiré grabando vídeos de las fallas de Burriana. Pero bueno, ¿qué te parece esta falla? La falla del Ayuntamiento, la más importante de este año. ¿Qué opinas? ¿Te gusta? Mira, fíjate esta figura. Venga, hasta luego. ¡Gracias! Gracias.